Quería seguir hablando de la fe que es tan importante y hoy quería hablar, seguir hablando de la palabra fe que es una palabra que tenemos en español y puede querer decir, por ejemplo, que creemos intelectualmente que Dios existe. En verdad, dice la carta de Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan, quiere decir que no es eso la fe cristiana ni la fe hebrea del Antiguo Testamento. Ya lo he dicho y lo repito porque repitiendo se va aprendiendo. La palabra fe viene de un verbo hebreo que en verdad todos conocemos y decimos todos los días muchas veces. A lo mejor no lo sabemos. Cada vez que decimos amén, estamos diciendo una palabra hebrea. Al final de las oraciones. Que quiere decir así sea o mejor lo confirmo. Lo confirmo. Es decir, a veces hasta decimos amén a algo que alguien dijo para confirmar precisamente lo que se dijo. Entonces, la raíz de este verbo amán en hebreo, de donde viene amén, los dos significados principales son firme y seguro. Así que la fe quiere decir ser firme o la raíz amán quiere decir ser firme, seguro o fiable, en que se puede depender. Así que esos son los significados de este verbo fe. Si fuéramos a verlo en griego, que es el lenguaje del Nuevo Testamento, por ejemplo, se dice de Jesús que es pistos, pistis es la palabra griega de fe, y pistos que se dice de Cristo especialmente en la carta a los hebreos, quiere decir fiel o fiable, digno de fe. Ustedes saben que Jesucristo es el testigo, fiel, ¿verdad? La palabra testigo en griego es la palabra mártir. Así que un mártir es un testigo y el martirio es el testimonio. Nosotros podemos pensar que el martirio quiere decir que se sufre una tortura o una muerte por la fe, y es verdad, pero la raíz de esa palabra martirio es griega y quiere decir testigo. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 5. Y eso también viene del Salmo 89, verso 38, que es todo un Salmo mesiánico de David como hijo de Dios, Mesías. Creo que hasta está en las nubes, etc. Y David se dice de él, por siempre se mantendrá como la luna, testigo fiel en las nubes. El hijo del hombre viene sobre las nubes, ¿verdad? Así que fíjense, este iceberg, ¿no? Tenemos, conocemos la parte que está arriba del agua y hay todo un mundo submarino, como digo yo. Esta mañana estaba yo leyendo, bueno, haciendo mi pequeño laudes que hago, y estaba recitando el Salmo 78, en el verso 22, dice, porque no habían creído en Dios ni confiado en su salvación. Hay muchos reproches por falta de fe en el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo, creo que la lectura de la misa de hoy de Juan 6, es falta de fe en el discurso de Jesús eucarístico, en Cafarnaúm, en el capítulo 6 de Juan. Entonces, aquí tenemos incluso, en latín se dice, no creyeron en Dios ni esperaron en su salvación. Así que tenemos la fe y la esperanza. Falta la caridad, ¿no? Y en hebreo encontramos este, este verso. Aquí no se, no se ve muy bien, pero, de todos modos, el verso, el verbo de creer, está aquí, de donde, de donde, de donde, que viene de la raíz amán, y en griego es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? La fe es mantenerse firmes porque nos apoyamos en la firmeza, en la fidelidad firme de Dios. Es decir, la fe es en Dios, es confiar en Dios. Es confiar en Dios. Aquí tengo otro diccionario hebreo y dice que está, este verbo amán quiere decir ser fiable, fiel, permanente, permanecer, perdurar. En una forma verbal quiere decir pensar, creer en, confiar en, confiar en. Así que ven que todo tiene que ver con un apoyo que tenemos o que ejercitamos. Por eso, tener fe es un don, pero después respondemos con fe, confiando en Dios. Y el modelo Abraham, en Génesis 15, 6, dice que creyó en Dios con este verbo mismo y se le contó, se le atribuyó, se le puso como si fuera en un libro de contaduría, como justicia. Cuando Dios le promete una gran descendencia a un hombre anciano que todavía no tiene ni siquiera un hijo. Y se está quejando en este capítulo 15 del Génesis que va a tener que heredar un siervo de él, ningún hijo de su carne y sangre. Y ya yo he hablado varias veces de esta palabra justicia, que en hebreo es sedaká. Viene originalmente de ser declarado vencedor o no culpable en un pleito, en un juicio. Igual que uno puede ser declarado reshá, malvado, condenado, vamos a decir. Y una vez que uno está justificado, una vez que uno está puesto en buena relación con Dios o absuelto del juicio o de la culpa, entra en esta esfera, como decía un gran teólogo biblista von Rath alemán, de protección divina. San Pablo en la primera de los Corintios dice que Cristo es la justicia de Dios, la sedaká de Dios o el sedek de Dios, una forma femenina y masculina de esta palabra. Y nosotros, yo estoy leyendo mucho sobre esto en estos días, estar en Cristo, incorporarnos a Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo, como Él es la cabeza. Pero no nada más apuntarse en la iglesia, ¿verdad? Sino realmente vernos como miembros del cuerpo de Cristo, con otros miembros que también a veces son más débiles o necesitan más cuidado. Discernir el cuerpo, dice San Pablo en Corintios, en la primera de Corintios, en el capítulo eucarístico, que es el 10 o el 11, el 11, discernir el cuerpo cuando se comulga, ¿verdad? Para no enfermarse y todo eso, ¿no? Pero estando en Cristo es la manera más concreta de entrar en esta esfera de protección divina, que es esta justicia, es la traducción con la cual dio San Jerónimo en la Vulgata de esta palabra Zedaká en hebreo, Nikayosiné en griego, y Jerónimo tenía que buscar una palabra y encontró la palabra justicia, latín, que no, es un mundo muy diferente al mundo hebreo, pero la usamos, en inglés hay otra palabra que se llama righteousness, que es como una rectitud, que en verdad también en hebreo hay otra palabra para rectitud, pero yo diría que lo más importante es esta palabra Zedaká, Zedek, y ahí viene Melquisedec, por ejemplo, el rey de la justicia, pero justicia en el sentido de un atributo de Dios, una cualidad que tiene Dios, de una generosidad, de un amor, un amor que hace cosas inesperadas, una de las cosas que yo he dicho es que cuando se define a Dios como Zedek y Emmet, Zedek viene siendo como un amor que hace cosas totalmente inesperadas, el sembrador que bota la semilla en todas partes, el patrón de la viña que paga a todos lo necesario para ese día, aunque hayan sido contratados al final del día, el patriarca oriental, cuyo hijo le pide la herencia antes de morir, la derrocha con prostitutas y desenfrenos, después decide volver en condición de siervo, y al contrario, el padre sale corriendo, lo besa, le da un anillo, lo abraza, y da una fiesta, eso es Zedek. Cuando se dice que Dios es Zedek y Emmet, como en Éxodo 34, quiere decir que siempre podemos contar en el Dios fiel, Emmet, amén, para hacer cosas inesperadas, es una paradoja, podemos contar con que nos sorprenderá, con eso tengo que parar.